Arriba, 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 arriba. ¡Van arriba, arriba, arriba! ¡En tres, dos, sangre! Sangre, Inca, de nuevo JLingek, este free. Bienvenido, caete, mira cómo está mi país. De esta paliza tú no te vas a poder ir feliz. No pude con la monarquía, pero sí puedo contra ti. Sí puedo contra ti, pero lo mato en el renglón. Llego escupiendo fuego porque yo soy un dragón. A mí me dicen Fujimori, maricón. Porque un extranjero te roba tu nación Me roba mi nación Está bien cabrón Sabes que le meto en la competición Habla de Fujimori porque es un maricón Que llamen a Montesinos Que tiras en ese avión En ese avión pero en el rap lo reviento Solamente lo hago porque meto en el momento Tu expresidente Renunció inepto ¿Adivina qué? Sigue su paso en esto Sigue su paso en esto Porque trajeron esta mierda Ya no había presupuesto A mi no me habia el de mi puto presidente Que país va a cambiar conmigo y con toda esta gente Lo siento mi pana pero tengo la virtud Me trajeron pa' matar a perras como tu Porque yo si tengo virtud Y nunca dejaría que con el arrebate El premio a Perú A Perú ya saben que perdí Me llovieron botellas, lanzaron en cis Me llovieron críticas de otro país Y puse el pecho por un error que no cometí Que no cometí Pero es la verdad Como Kaiser le gusta gritar Como Kaiser le gusta gritar Si quieres verte Toma verte y compra tu identidad Yo si tengo identidad Acepta que esta es la realidad Que me ataques a mi Es una falsedad Tu acepta que no sirves para esto del rap Mira ya te mate con el flow en el combate Se me agita este sujeto yo lo objeto en el combate Se nota que este se llama Jota Yo le rompo la jeta y este come el Jotos con jitomate Ajitomate todo lo ves comida por eso está el gordo por tanto chocolate Gordo maricón Regresa para tu casa Que aquí está el campeón Chocolate no me late porque el rap aquí lo pienso Deja que lo mate con este flow que es intenso Chocolate dice este beso Yo soy Mayimbu Te convertiste en mi almuerzo A la miércoles ¿Qué tal? Que chévere A ver, a ver, a ver Eso vamos a ver Gente, tenga cuidado con el Con la sombrilla de Red Bull, mano Cuidado, cuidado, por favor Ok Ok Decisión 3, 2, 1 Jota Es un placer estar aquí en Perú Gracias, gracias Manos, fuerte bulla para Cadete ¿Qué tal?